Bueno, yo soy Loreto Crespo y yo hice biotecnología aquí, en la Escuela de Agrónomos, en la UPV. Una recompensa muchos años de no valorarte lo suficiente. No significa que te den un premio y te empieces a valorar, pero al menos te haces visible. Cuando acabé la carrera, pues conocí a un catedrático de genética que me comentó la casuística que hay en España con la genética médica, que no existe la especialidad de genética médica. Igual que vas al oncólogo o al traumatólogo, pues no vas al genetista. Es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad en genética médica. Y entonces me comentó que había mucha falta de formación y divulgación en este ámbito y me contó la idea de empezar creando una revista y me tiré al agua y así empecé a crear una empresa que ahora es Genotipia, que llevamos ocho años, que es una plataforma de comunicación y formación en el ámbito de la genética médica. La combinación de mujer, científica, emprendedora y joven lo hace complicado. Sobre todo, yo diría más mujer y joven. Científica, gracias a Dios, no soy de la rama de tecnológicas, informática, ingeniería, que ahí yo creo que lo tienen más complicada las mujeres porque no son tantas. En ciencia, afortunadamente somos más, otra cosa es en ciencia en puestos directivos, no somos tantas. Me acuerdo de San Loreto muy contenta, muy emocionada, es que realmente me gustaba mucho la carrera. O sea, aprendía un montón aquí. Además el Politécnico tiene una cosa que es como una ciudad, ¿no? Entonces aquí tienes todo. Yo cuando veía, tienes en la autoscuela, tienes el gimnasio, la peluquería, digo, es que no te hace falta salir del poli para nada. Mira, el mensaje que más claro les puedo dar es que escuchen su voz interior, sobre todo que no se dejen llevar por las voces del no puedo, que esto es muy fácil decirlo, pero luego es complicado aplicarlo. Y sobre todo que si lo tienen claro y es lo que quieren, o sea, que hagan autocrítica de que es lo que quieren, pero que si lo tienen claro, que para adelante y que no están solas.